No sé si escúchalas, si me ayudarás a apartar de mí tu compadre Ya no deseo su veneno que me quema Ya no soy igual que allá como al principio Yo que me despido hoy me abandono Nunca te dejé de lado, te he escuchado Tantos años son un siglo Es tu hijo a quien le quieres pedir más Si he de morir No tienes que saber que quien lo quiso fuiste tú Deja que me insulten, que me clave en el sombrón Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, 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 ¿por qué? Al morir me vas a compensar, al morir me vas a compensar Dímelo, dímelo Señor, dímelo, dímelo Señor, ¿por qué? Dime Señor, ¿por qué? Puedes explicar ¿por qué mi muerte va a importar? Demuéstrame un destello De tu fuerza me eres mía Dime Señor, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, ¿por qué? Un lugar y menos Te empeñas en que muera y no Me dices el porqué Muy bien, muy bien Solo, solo mírame Voy a morir 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 Lo intenté Voy a morir 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 Voy a morir